Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a estar informando sobre dos cositas que pusieron en el twitter de Brauhala Esports, pero antes de eso quisiera decirles que si son nuevos por favor suscríbanse, activen la campanita, que eso me ayudaría un montón y a ustedes les va a notificar cada que yo suba algún video sobre Brauhala en general, así que eso, comencemos con este video. Como les había comentado con anterioridad en el twitter de Brauhala Esports habían comunicado de que van a salir unos nuevos colores que son los Esports Colors versión 3, ok bueno como van a estar viendo ahí estos son los colores y pues a mi personalmente no me han gustado, no me han gustado para nada, no se si ustedes si, probablemente si para gustos colores como suelen decir por ahí. Estos colores cuando van a salir pues como dice ahí en la traducción durante el campeonato de mitad de temporada que me imagino que será durante la mitad de la temporada de Rankeds obviamente y pues bueno van a estar dándolos para la gente que esté viendo obviamente el stream como suelen hacer esto de los rewards, los premios que suelen dar por estar viendo los streams de Brauhala pero bueno, eso. El segundo comunicado es que también dieron un adelanto de las otras Blasters que van a estar saliendo, las Blasters de Cuervo me imagino, no se, la verdad, supongo que serán de eso pero bueno, son unas nuevas Blasters, todavía no han dado fecha de cuando van a salir específicamente pero dice más información próximamente así que supongo que pronto lo sabremos, probablemente el otro mes, quien sabe realmente. No han especificado nada acerca de las Blasters, solamente hay más o menos algo específico sobre lo que son los colores B3 pero al menos sobre esas Blasters nuevas todavía no han dado nada. Todo esto va a ser gratuito, esto me imagino que van a seguir los mismos pasos que es seguirlos en Twitter y todo lo demás mediante una página, ya les estaré informando el día que salgan estas cosas pues los informaré en un video y dejaré el link para que vayan a obtenerlas obviamente. Y pues el tema de los colores B3 ya saben que tienen que estar atentos a los streams de Brauhala. Y ya, eso es todo por el video del día de hoy, ha sido algo bastante corto pero conciso y pues bueno, solamente quería informarles estas dos cositas que habían salido cuando entré a Twitter, me di cuenta pues obviamente porque sigo a Brauhala, que pues habían compartido algo sobre esto y después vi más cositas obviamente en Brauhala Esports y todo lo demás, así que me pareció interesante comunicárselos que van a salir nuevas cosas y ya, nada más. Eso sería todo por el video de hoy, dejen su like si les ha gustado, suscríbanse por favor, activen la campanita y nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y ahora sí, chao. Ey tú, antes que te vayas, recuerda que puedes hacerte miembro del canal en el botón unirse acá abajo y también puedes seguirme en mis redes sociales. Ahora sí te dejo, nos vemos. Chau.